Que nadie se confíe, compatriota. Yo se lo decía al equipo de la Vicepresidencia Económica, en los mismos términos, hace unos minutos antes de venir para acá, tuvimos una larga reunión con Nelson Merentes como Vicepresidente Económico y el equipo de la Vicepresidencia Económica, los ministros de Industria, Turismo, Comercio. Bueno, agricultura, alimentación, energía y petróleo, evaluando la guerra económica contra la patria. Una guerra, compatriota, una guerra, si no fuera por la fortaleza que tenemos, hubieran ellos avanzado y destruido más nuestro país. Es una guerra para desabastecer el país de los productos, para lanzar una inflación incontrolada, para impedir el logro del crédito internacional para el país y el nacional. Y en la guerra vamos ahí. Hemos hecho un plan superior para seguir avanzando. ¿Cómo vamos a avanzar? Vamos a tener, yo así lo digo aquí, compañeros, vamos a tener con el conjunto de acciones económicas que estamos trabajando y que están en marcha muchas de ellas, vamos a tener un buen repunte de la economía, tanto en su crecimiento como el control de la inflación, abastecimiento de los productos en el segundo semestre de este año. Pero estamos tratándolo como un plan de guerra. Por eso yo cité a Lorenzo Mendoza. Hoy se va a reunir con el vicepresidente. Y mañana yo me voy a reunir con él. El jefe de la Polar. Jefe no, no jefe. Él es el dueño. Los Mendoza. Le suena el apellido, ¿verdad? Mendoza. Gobernaron este país. Los Machado. Los Zuluaga, los Brillembur, los Amos del Valle. Ellos dicen que quieren vivir en Venezuela. Y que quieren trabajar en Venezuela. Bienvenidos, pues. Pero ustedes no van a gobernar más este país. Ustedes no van a dirigir más este país. Hagan sus negocios. Respetando la ley. Pagándole a sus trabajadores, sus contratos colectivos, su estabilidad laboral. Pagando sus impuestos, ¿verdad? Estamos en una transición. Ahora, si alguno de ustedes cree que haciendo esta guerra económica va a derrocar a Nicolás Maduro, está muy lejos. Quizás quede derrocado a alguno de ustedes. De los que están pretendiendo derrocarme a mí. Cuidado si los derrocados no son ustedes. No se equivoquen nuevamente. No se dejen llevar por los derroteros del fracaso y del daño al país. Porque le hacen daño a la patria. Le hacen daño al país, a la sociedad. Y aquí hay leyes. No lo estoy diciendo en este momento directamente sobre Lorenzo Mendoza. Sino aquellos que están anotados en ese tipo de planes. Y yo le decía a los compañeros lo mismo que voy a decir aquí. Y que estamos diciendo al pueblo y a todo el mundo. A toda la patria se lo decimos. A los venezolanos. A todos. Yo soy presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y la República son todos los ciudadanos de este país. de todos los niveles sociales, ideologías, creencias religiosas. Todos. Yo soy presidente de todos y todas. Soy un presidente socialista. Soy el primer presidente chavista. El primer presidente obrero. Y vamos a demostrar que un presidente chavista y obrero puede gobernar y unir toda la patria. Como fue el sueño del Comandante Supremo. Ahora. El esfuerzo es doble y hasta triple. Yo lo siento. Yo estoy seguro que todos ustedes lo sienten también. El esfuerzo ahora es doble y triple. Porque el compromiso es de cada uno. Y de cada comunidad. De cada hombre. De cada mujer. Es un compromiso. Porque esta patria que él nos dejara aquí en nuestras manos. Libre. Pura. Así. Como una niña que va creciendo. Esta patria no se pierda. Por el contrario. Esta patria consiga los caminos de la prosperidad. de los que hablaba Bolívar en Angostura. Y de lo que nos recordaba ahorita el mayor general Pérez Arcai. San Martín. Un micrófono para que el mayor general nos haga la cita de San Martín si la recuerda exactamente. Igual que Bolívar hablaba de la prosperidad. Y cuando yo llegué a la puerta del batallón Bolívar el mayor general maestro del comandante Chávez y maestro de todos nosotros me recordaba una frase luminosa completamente luminosa del libertador San Martín. Sí, esos héroes que nos precedieron hablaban del todo de la estructura de un ajedrez esferoidal. Los árboles no le impedían ver el bosque caían el todo como lo vio Bolívar en su primer discurso en la sociedad patriótica cuando dijo pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad americana estaba viendo el todo a esa altura Bolívar ya tenía un constructo hipotético de lo que iba a desarrollar política y militarmente Carabobo a cuestas José San Martín también lo vio así y en aquellos años cuando hubo la entrevista de ellos en Guayaquil 26 de julio de 1822 Sí dijo José de San Martín es preciso combinar en grande los intereses que nos han confiado los pueblos los pueblos de América para que una sólida y estable prosperidad les permita ver mejor los beneficios de la independencia estaba en camino a este proceso y sigue estando en camino el proceso de esos grandes hombres que nos precedieron independencia o nada así es gracias mayor general una sólida y estable prosperidad le permitan ver mejor los caminos de la independencia decía el comandante supremo Hugo Chávez citando al libertador solo la independencia nos ha quedado después de todo pero solo con la independencia podremos recuperar el todo y decía San Martín una sólida y estable prosperidad para ver en todo caso podríamos agregarle los frutos de la independencia está combinado el pensamiento es un sistema de pensamiento fundacional de estas patrias republicanas que no lograron unirse en el siglo XIX en una sola nación de repúblicas de donde nacieron 20 republiquitas pero hoy si estamos en el camino de la unión y si algo tenemos como objetivo es una sólida y estable prosperidad no importa quien nade quien reme y quien empuje al revés y hacia atrás tenemos que ser doblemente poderosos porque tenemos una parte al frente allá de la burguesía de una derecha que ha surgido como reborote fascista en Venezuela no abandonemos el estudio y el desenmascaramiento de la derecha fascista porque sintamos que ya están derrotados no a veces nos confiamos porque sentimos ya están derrotados y listo y nos olvidamos que allí pulula una ideología antipatria una ideología disgregadora del ideal de patria y que es fascista compañeros y compañeras lo decíamos el otro día bueno es como que nosotros tuviéramos que subir esta montaña y hubiera un gran becate y una gran cuerda para ayudar y hubiera un grupo de valientes soldados arriba compañeros jalando y ayudando para subir niños mujeres mayores hombres mayores subir jalar hacia arriba y de repente descubrimos que en la mitad de la cuerda o abajo hay gente cortando la cuerda jalando hacia abajo para que se caiga el pueblo para que se pierda el esfuerzo y no logremos el objetivo de pronto de subir a esa colina o vayamos en un buque remando y tengamos una parte de los remeros y las remeras remando hacia atrás o hacia otras direcciones solamente porque tengan intereses egoístas individualistas bueno entonces que pasa en esos momentos fortaleza firmeza los que están remando hacia la dirección correcta de la patria tienen que remar doble para anular las fuerzas disolventes de la patria para anular las fuerzas disolventes que si se impusieran perderíamos el norte el rumbo perderíamos todo por eso que yo le decía eso al vicepresidente Nelson Merente de economía y lo digo aquí el esfuerzo ahora es el doble porque si bien es cierto que cada quien asume su responsabilidad yo asumo la mía el comandante supremo me dejó al frente de una responsabilidad y no he dudado en asumirla y la estoy asumiendo con todo el corazón más allá de las energías físicas inclusive que un ser humano pueda tener nos hemos ido al gobierno en la calle con el pueblo hemos ido a atender los problemas de salud de educación de vialidad de alimentación todos los problemas de un pueblo todos los problemas de vivienda que vamos a seguir atendiendo con la gran misión vivienda venezuela y este año no debe quedar un solo refugiado en ningún refugio no debe quedar compañero tenemos que lograr como sea esa meta no tenemos excusa no tenemos excusa tenemos que lograrlo pero además hemos agregado un plan retomando la idea de barrio nuevo barrio tricolor y ya tenemos los recursos para lanzarlo nacionalmente y ir a un proceso de reconstrucción urbana hermosamente urbana de todos los barrios populares y comunidades populares del país de todos los barrios progresivos ya tenemos recursos para este semestre que viene y vamos a arrancar con fuerza ya lo arrancamos en el Zulia en los teques y el próximo año vamos a hacer el doble y así en el ritmo chavista de trabajo que nunca se puede hacer lo mismo ni menos de lo que ya se hizo esa es la norma de Chávez y quien lo conoció bien sabe que es así nos hemos lanzado a cumplir nuestra misión y yo diría que vamos bien vamos bien porque estamos con el pueblo por eso es que vamos bien vamos bien porque nosotros actuamos con objetividad con honestidad nosotros no nos caemos a coba no nosotros sabemos que tenemos que construir una nueva legitimidad una nueva mayoría de la revolución bolivariana un nuevo liderazgo basado en los principios de Hugo Chávez de Bolívar de la revolución bolivariana y lo vamos a construir con él con su imagen con su imagen y ahí está la respuesta de la oligarquía que no nombre a Chávez ahora es que lo vamos a nombrar porque en su nombre y con él vamos a construir la patria nueva la patria de futuro que está en nuestras manos construir y lo vamos a hacer tenga la seguridad compañeros militares lo vamos a hacer pero el esfuerzo es doble y triple y yo vengo a pedirles ese esfuerzo doble a todos almirante en jefe bolero mayor general Wilmer Barrientos comandante general de los cuatro componentes comandante general de la milicia a través de ustedes les pido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le ordeno a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana revisar qué más pueden hacer ustedes por la patria y hacerlo tanto que han hecho y están haciendo pero yo les pido en este momento de oportunidades gigantes del siglo XXI para nuestra tierra hacer el doble del esfuerzo cualitativo y cuantitativo por construir y solidificar la felicidad de nuestro pueblo la estabilidad de nuestra patria y la prosperidad de la que habló Bolívar en Angostura y habló San Martín la prosperidad nacional la prosperidad estable la prosperidad segura la prosperidad garantizada pueden sentarse también están aquí los comandantes de las redes de las regiones que ya están articulados cada uno me daba novedades de la región central de la región occidental de la región insular de la región los llanos de la región guayana y de la región oriental ya todos se han reunido con las jefas y jefes de gobierno para cada región de las redes creadas por el gobierno bolivariano y ya están articulando ya están unidos esto es un efecto multiplicador unir la capacidad del gobierno y todos sus recursos y planes la capacidad de la disciplina y la fuerza valga la expresión de nuestra fuerza armada nacional bolivariana y todo nuestro pueblo allí unidos con un plan con disciplina con honestidad bueno somos imbatibles somos inexpugnables tenemos garantizada el triunfo el éxito la victoria de este proyecto de patria pueden sentarse compañeros así que el esfuerzo doble y triple de todos en calidad en cada cosa que se hace hacerla mejor hacerla mejor si se puede inclusive en aquellas que uno puede haber fracasado una y mil veces revisar y hacerla mejor articular yo le decía el equipo económico precisamente ya hoy instalamos el equipo para un proyecto que habíamos hablado Venezuela necesita que el equipo económico de gobierno se constituya en gobierno económico se dirijan todas las variables de la economía productiva financiera comercial nacional internacional que no sean como variables como islas no que sino que estén integradas en una sola visión y puedan ser gobernadas y ese es el llamado que yo le hago en primer lugar le hago el llamado a todos los empresarios y empresarias del país del tamaño que sea nosotros lo que queremos es trabajar usted decídase quiere trabajar bienvenido bienvenida vamos a trabajar no me importa por quien voto lo que me importa es que cumpla su papel y produzca lo que tiene que producir y comerce como tiene que comerciar sin especular sin robar al pueblo así nos podemos entender un gobierno socialista revolucionario como el nuestro tiene puntos muy claros para que nos entendamos en función del país en general vamos a hacerlo le hago un llamado desde aquí de este acto militar en segundo lugar a la clase obrera o pudiera ser en primer lugar también a la clase obrera y a los trabajadores y a los compañeros que están dirigiendo todas las empresas del estado que son bastante y cada vez dan más dividendos el milagro del comandante Chávez a todos los compañeros y compañeras que están al frente de empresas poderosas como Corpoelep empresas básicas de Guayana PDVSA la banca el banco de Venezuela Bicentenario Mercal Abastos Bicentenario PDVAL bueno cuantas cosas se han construido en esta etapa que es la economía estatal rumbo al socialismo algunos todavía no son socialistas son capitalismo de estado bien regentado y sus dividendos vienen al país y sus servicios van al país y las que sean socialistas ya a fortalecerse en su capacidad a los compañeros que están al frente de las unidades productivas de alimentos también hacen un esfuerzo superior a todo el país en general así que compañeros yo quiero ratificar este llamado hoy lunes 13 de mayo a un esfuerzo superior por el país por la paz del país por la prosperidad económica por la protección social sobre todo de los humildes por tener un mejor país y en ese sentido hoy hemos firmado algo muy significativo desde el punto de vista del compromiso chavista con la fuerza armada nacional bolivariana de los humildes de los humildes de los humildes de los humildes de los humildes